Del Madrid Benzema, 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 Benzema ¡Gol! Y no ha sido Mancerro, ¿de quién? Del Madrid ¡Pero de quién! Del Madrid, Karim, Benzema Al lanzamiento de córner La pone Otzel El balón afrontal del área chica Peine y Cristiano Ronaldo Se levanta la tuneladora, va al segundo palo Y llega Karim Benzema que solo tiene que engancharla Y acompañarla al fondo de la portería Marcó el gato ¡Miau, miau, marrame, miau! Marcó Karim, marcó Benzema Peinó magnífico Ronaldo En tres toques Se adelanta el Madrid en el Bernabéu Real Madrid 1 Olimpíc 0 No, 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 estaba en raya Otra vez Ojo, Benzema, 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 balón atrás ¡Gol! ¡Vamos, Benzema! Eso es ponerla ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero de quién? El primer gol con la casaca blanca. Dos de juego, tan solo de la segunda parte. El balón que vino desde atrás de Marcelo, rechazado por un mediocampista, llegó hasta Karim Benzema. Entra por el vértice, levantó la cabeza, tuvo pausa, aguantó y la puso muertita. Se la puso regaladita para que Samy Kedira llegando desde atrás la impulsara al fondo de la portería. Marcó el Madrid, se estrenó de blanco Samy Kedira en el Bernabéu Real Madrid 2-0. No, no, fue una jugada fácil y claro de ver. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ochil, Ochil, 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 Ochil! ¡Gol! ¡De quién? ¡Del Madrid! ¡Pero de quién! ¡Del Madrid! ¡Mesud Ochil! ¡A los 10 de juego de la segunda parte! Después de una jugada en triangulación, Karim Benzema, tocando para Ochil, tocando para Marcelo, vino para Ochil. El balón de Ochil que trató de centrarlo atrás, blocó, lo intentó Lloris. El balón botó en su espalda y desviado se fue al fondo de la portería. ¡Marcó Ochil, marcó el tercero el Madrid en el Bernabéu! ¡10 de la segunda parte, Real Madrid 3, Olympique de Lyon 0! Mira la conexión alemana hoy, Kedira, primer gol, y Ochil, que tampoco se había estrenado esta temporada, ¿eh? Es la complicada, mucho más para el Manchester, pero con esos millones se ha obligado. ¡Vamos! 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 ¡Ramos, Ramos, 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 Ramos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡De quién? ¡Bien! ¡Del Madrid! ¡Sergio Ramos! ¡A los 81, saque de esquina! El balón lo bota Kaká. Salta Sergio Ramos un poco más allá del punto de penalti. Lo suficiente para engancharla, para bajarla. Y según cae la pelota, la engancha con la zurda inapelable. Se abrieron como las aguas del mal muerto los defensas. Para el hueco de Ramos, para el gol de Ramos y el cuarto del Madrid. Marco el Madrid. Marco Ramos. En el Bernabéu, Real Madrid 4, Olympic 0.